Continuamos con la resolución del ensayo PRE-PCU 2012 de Lenguaje y Comunicación. Con respecto al fragmento anterior, es falso afirmar que... Evaluamos cada alternativa. A. El emisor considera que la creación de la red de liceos y escuelas a partir del siglo XIX es un avance importante en la entrega de educación de calidad. Esto es correcto. Podemos observar que el fragmento señala... Otro hito es la incapacidad endémica del Estado y la sociedad para proveer y garantizar una educación de calidad, acorde a las exigencias que la dinámica del cambio social y político y económico le ha ido demandando, aunque sí exhibió importantes avances iniciados en el siglo XIX, como la red de liceos y escuelas. Es decir, es contratado como un avance importante, aunque claramente insuficiente. B. Se menciona que Chile ha obtenido importantes éxitos en los aspectos económicos. De hecho, el fragmento dice... Cuando hoy en Chile evidencia grandes éxitos macroeconómicos, entonces sí es una afirmación contenida en el texto. C. Se vincula al padre Hurtado con la creación de una red de liceos y escuelas. Esto es errado. Al padre Hurtado se le menciona a propósito de la encíclica Rerum Novarum de la Iglesia Católica que funda una corriente de catolicismo social. Entonces no aparece nombrado a propósito de esta creación de red de liceos y escuelas. En ese sentido vamos a decir que esta alternativa es falsa. Podría ser la alternativa correcta, por lo mismo. D. Se afirma que la encíclica Rerum Novarum de 1891 le otorgó al catolicismo social un fundamento teológico e institucional. Esto sí aparece en el texto de forma textual y explícita. Se le llama cuestión social a la toma de conciencia sobre la pobreza ocurría a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Establezcamos que el texto dice Un hito es la toma de conciencia por parte de la sociedad de la existencia de la pobreza como un problema que nos apremia, apremiante, que nos interpela individual y colectivamente. Esta toma de conciencia se comenzó a desarrollar hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX en el contexto de la denominada cuestión social. La única alternativa falsa es C, que es la alternativa correcta, puesto que lo que se nos pide es reconocer cuál afirmación es falsa.